Aquí tenemos la mazurka de Gran Canaria y vemos los dos primeros pentagramas. Recordarles que la mazurka siempre se repite dos veces. Los dos siguientes pentagramas corresponden a la segunda parte de la mazurka de Gran Canaria. Y les recuerdo que siempre se repiten dos veces. Por eso están los dos puntos. Y ya en la mazurka de Gran Canaria tenemos estos tres pentagramas últimos que se repiten dos veces y que son una especie de tajaraste. Y aquí vemos el pentagrama completo de la mazurka de Gran Canaria. Gran Canaria Gran Canaria Gran Canaria Gran Canaria Gran Canaria